El sonido respondió al llamado de esta comunidad y asegura que va a realizar operativos constantes en la zona. Los habitantes del barrio La Colina, en la localidad de Suba, denuncian que las basuras y la inseguridad se tomaron en el sector. ¿Desde hace cuánto tiempo se viene presentando este problema? Juan David. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días para todos nuestros televidentes. Quiero que observen, esta es la problemática que se está presentando aquí sobre el canal de Córdoba en la localidad de Suba. Es una cantidad de escombro que se presenta en este sector. Los vecinos se temen a que por las fuertes lluvias que se están presentando en los últimos días, tapone todo este canal y evidentemente se presente una emergencia peor. ¿Desde hace cuánto se está presentando esta situación? Más o menos tres años. Sí. Hace más o menos tres años. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntenos un poco más sobre esta problemática. Esta problemática es que todo mundo viene y vota todos esos escombros que ve ahí, todos los votan ahí, vienen los de las carretas, les pagan por allá para que vengan y ahí es donde vienen a votar. Entonces eso, salen ratas, salen de todo y se nos entran a los conjuntos. Son roedores lo que dicen los vecinos de este sector y no solamente es eso, sino la problemática crece debido a que personas inescrupulosas, ajenas a este sector también vienen. Como lo decía, mire, exactamente estamos viendo un roedor que está nadando en este momento allá. Mírelo, ahí está, lo están viendo ustedes, está pasando el canal y subiendo hasta la parte de arriba. No solamente son los roedores, ¿qué más se ve en este sector? Bueno, los recicladores, pues como decía la vecina, que vienen y botan sus escombros y muy inescrupulosamente se desnudan, se bañan acá en el caño, hacen sus necesidades ahí. Aparte de eso, también traen drogas. Ya se ha visto que están vendiendo drogas y están atracando mucho acá en el sector. Están atracando demasiado acá en el sector. Bueno, el llamado que le hacen los vecinos de este sector a la UAS es que venga, haga la limpieza de este sector. Nosotros nos hemos comunicado con ellos, ellos ya tienen conocimiento sobre el tema y nosotros estaremos muy pendientes de lo que pase en este sector. Los dejamos con estas imágenes en este momento. Sandra continúa con más información en la City Noticias del Mediodía.